Subtitulado por Jnkoil ¡Venga! ¡Qué rica está! ¡Aquí que muévete! ¡Ese aplauso pasionera! ¡Oye! ¡Espera que me deis! Maticio ha contado una historia de alguien que quería montarse en un tren y escuchar un funquillo. ¡Me lo dijeron! ¡Me lo dijeron! ¡Me lo dijeron! ¡Me lo contaron! ¿Dónde está? ¡Lo quiero conocer! ¡Ahí está! ¡Me lo dijeron! ¡Muchá! ¡Un tren! ¡No quería más nada que un tren! ¡Y por el funquillo a montar sus colegas! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vinidad! ¡Suey! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Ebrida! ¡No puede ser, mi amor dené! ¡Tu odio! ¡Libertad! ¡Ten 100! ¡No puede ser, mi amor dené! ¡Se me revieza! ¡Libertad! ¡Ribertad! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!